Hola, buenas noches, mi nombre es Mario Pradel, soy gerente general para Latinoamérica e Iberia de la empresa Ravenol. Ravenol, prácticamente justo este año, festejamos nuestro 75 aniversario. Ravenol tiene una experiencia vasta en el mercado y realmente el trabajo en conjunto que hemos tenido con diferentes equipos nos ha dado la pauta de poder estallar teniendo, por ejemplo, inversiones bastante fuertes como tener una nueva fábrica en 2012, contar con los laboratorios más modernos que existen en Europa, entregar las diversas certificaciones y sobre todo, el punto más importante que he podido verificar en toda Latinoamérica es que Ravenol ofrece un producto, una calidad, un origen, Made in Germany, solamente. Me han preguntado directamente por qué no Ravenol construye o fabrica directamente en otros países. Entonces, eso va contra nuestra filosofía, nosotros queremos proteger a nuestros distribuidores, representantes y por sobre todo al cliente final, dándole una sola tecnología, una sola categoría y una sola calidad premium, sea aquí, en la China, en Alaska o en Alemania. Y para nosotros es un gran potencial el mercado latinoamericano a nivel continental. En ese aspecto hemos ido avanzando poco a poco y hemos llegado a la decisión de empezar a entrar en el mercado ecuatoriano. Para esto nosotros, siendo una categoría premium de lubricantes, entonces la selección tiene que ser muy específica. Y gracias a ello y gracias al trabajo en conjunto que logramos con nuestro distribuidor, en el sector Q2 en Ecuador, hemos tenido una sinergia espectacular y hemos realmente llegado a lo que queríamos llegar, presentarnos de tal manera y tal y como somos. Y Ravenol se destaca prácticamente por trabajar con las mejores bases que existen en el mundo, siendo independientes para elegir nuestras bases y luego de eso también con las nuevas tecnologías que hemos presentado desde hace dos años, desde septiembre de 2018, con Ultra Strong Viscosity. Una tecnología totalmente patentada y que no tiene nadie en el mundo en este momento. La relación con el motor sport realmente no tiene absolutamente nada que ver con el sponsoring. Nosotros trabajamos solamente como technical partners en más de 100 categorías. Eso nos categoriza prácticamente en ser el producto punta o la marca punta en este nivel. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con el motor sport de una manera estratégica. Nosotros colocamos formulaciones que nosotros preparamos y el motor sport nos da directamente informaciones sobre el trabajo de campo que realizan estos lubricantes. Entonces eso nos da a nosotros una pauta para ir mejorando y optimizando las formulaciones que tenemos actualmente. Eso hace que Ravenol tenga la gama más completa de todo el mundo en cuestiones de lubricantes y principalmente en aspectos muy específicos como son los ruidos de transmisiones, por ejemplo. Dado que las exigencias en el motor sport son demasiado fuertes, nos da a nosotros una pauta para poder sacar derivados y presentar esta tecnología hacia el cliente final, hacia el mundo. Entonces nosotros sacamos, de acuerdo a los parámetros que recibimos del motor sport, sacamos productos que sean adecuados para el cliente final. Aprovechamos ese aspecto de una manera comercial y gracias al trabajo en conjunto hemos tenido un éxito rotundo.